A ti, 2000 años después y el primer episodio con la llegada del Colosal y los guerreros de Marley, tiene una nueva lectura con el nuevo episodio de Shingeki no Kyojin, en el que Siki y Eren siempre estuvieron presentes ahí, mirando el pasado desde lejos a través de las memorias de Grisha. Este ataque del Colosal tiene muchos detalles interesantes. Momentos antes, Armin y Eren habían hablado acerca del mundo exterior, de donde provenían los guerreros de Marley. Armin también sintió que los 100 años de paz creados por los muros de Carl Fritz estaban por terminar y que nada realmente aseguraba que algo no fuese a derrumbarlos terminando con esa paz. El titán de Dana fue directo a la casa de Eren, en donde se encontrarían momentos antes su hijo y el propio Eren Jaeger del futuro. Este titán evitó devorarse a Bertolt, no siguiendo el patrón normal de comportamiento de los titanes, aunque Dana, antes de ser transformada, le había hecho el juramento a Grisha que le volvería a encontrar. De la misma forma, al momento en el que tocó la mano de Eren, es que entraron en contacto nuevamente, volviéndose a encontrar. Ella fue directo hasta la casa de Eren y terminó siguiendo el instinto de todos los titanes, devorándose a Carla, provocando en Eren el juramento de algún día asesinar a todos y cada uno de los titanes. Ahora sí, bienvenidos a mi análisis con spoiler. Y es que la verdad quedé muy inspirado al ver cómo Mappa reconstruyó partes del primer episodio de Wit Studio, pero esta no es la primera vez que ocurre, ya que para presentar universos alternos, se enseñó la ova de Lost Gears, en el que también se redibujaron muchos elementos del primer episodio, pero cambiando lo que ocurrió con los padres de Mikasa. Desde el propio mangaka Isayama, quien ha redibujado muchos elementos del primer capítulo, o más bien, de los primeros cuatro capítulos que conforman el primer volumen, la verdad es que ha redibujado muchos, muchos planos con mejor perspectiva. Así que dicho esto y avisándote que hablaremos de viaje en el tiempo, de universos alternos y de final del manga, comenzamos y te aviso que hay spoilers desde este punto. El capítulo 121 comienza con Eren teniendo nueve años, un año antes de conocer a Mikasa. Acá era únicamente amigo de Armin. No se llevaba bien con ningún otro niño del pueblo, ya que ambos eran los únicos raros que compartían el interés por ir al mundo exterior. De verdad, Grisha habrá interpretado gran parte de las memorias de Kruger, que antes de que le dé el poder y le permita llegar a la isla, le había dicho unas memorias del futuro que decían de la siguiente manera, Debe salvar a Armin y Mikasa. Grisha respondía, ¿Armin y Mikasa? ¿Quiénes son? Kruger mirándose el horizonte se preguntaba de quién podrían ser dichas memorias. Laoba comienza con los secuestradores entrando en la cabaña de Mikasa. Al ocurrir este evento, Mikasa es que despierta a sus poderes Ackerman. El universo parece estar ligado a ella y a este acontecimiento, así como lo será el final del manga. Parte del objetivo de esta ova es enfrentar a Mikasa con la idea de la muerte de Eren. Se alinea la noticia de cuando Armin le informa que fue devorado al final del episodio 5. Acá, al final de la ova, Armin le informaba a Mikasa también de la muerte de Eren, pero ahora porque el dirigible se estrelló, así como el de sus padres. ¿Y Sallama dejaría otra pista de su final? Este personaje traducido como el hombre que se refleja o el hombre del espejo, un acto de magia hacía que Mikasa le asesine, convirtiendo a una pequeña niña en ese soldado y guerrero Ackerman, como si le conociera de otro universo. La conexión del universo alterno es a través del poder Ackerman de Mikasa, que cambiaría la historia y se ve simbolizado por la mariposa azul, símbolo que compartiría con Eren junto con las aves al final del manga. Ella tiene que enfrentarse a la idea de asesinar a Eren, de tener que aprender a hacerlo para terminar el retumbar de la tierra. Un paralelo interesante es cuando se despide de él en el sueño del manga, que le dice, nos vemos pronto Eren, y deja su cabeza debajo del árbol. Este sueño es premonitorio para él, y con él despierta justo debajo del mismo árbol en el primer episodio. En este universo, en vez de despertar, Armin le da la noticia que el dirigible se estrelló y ha muerto. En el anime, Eren tenía un sueño premonitorio en el que veía la muerte de Carla, entre otras visiones. La conexión entre Mikasa y la fundadora Ymir fue muy fuerte al final, y también en esta ova, con los muñecos. Podemos ver que Mikasa tiene muñecos de Eren que ella misma teje, así como la fundadora formaba los cuerpos de los titanes cambiantes hechos con arena. Y también el tema de los hermanos. Por entonces, Grisha ya había dejado a Zeke en Marley. Los padres de Mikasa estaban esperando un hermano para ella. En la línea original de acontecimientos, podemos ver el momento en el que Eren y Zeke observan ese episodio 6, titulado, El mundo a través de los ojos de una niña. Al final, en las hojas extra, Mikasa le dijo a Ymir que si ella veía el mundo a través de sus ojos, conectando ese título con lo que está ocurriendo ahora. Los sentimientos de Eren por Mikasa, y a su vez los de Mikasa por Eren, y los de Ymir por el rey, son los que conectan este momento. Ya sea que Eren hubiese decidido abandonar y no hacer el retumbar de la tierra por quedarse con Mikasa, o hacerlo por liberarla, ambos eran sus deseos. Eren era libre. Sin embargo, ha decidido hacer el retumbar de la tierra por pedido de la fundadora Ymir. Algo curioso del episodio es que jamás se ve el momento en el que Armin le presenta ese libro, ya que únicamente estamos viendo desde el punto de vista de Grisha. Zeke jamás conoció realmente a su hermano menor, únicamente pensaba que su padre le había influido en todo. Estas primeras memorias de Grisha que observan Eren y Zeke son bastante importantes, ya que la vida de los tres, o más bien hasta la de Tom Xavier, el antecesor bestial de Zeke, están interconectadas, comenzando con que ambos se infiltraron a otro lugar, Marley y los muros respectivamente, para tener una familia. Regresando a las memorias de Eren Kruger, este le decía a Grisha que tenga a alguien dentro de los muros, alguien a quien amar, que ame a una esposa, a un hijo o a quien sea, ya que la finalidad era salvar a Armin y Mikasa. Así como la memoria de Mikasa de como Eren se hubiese retirado del conflicto por únicamente amarle, y así como Tom Xavier tuvo a sus hijos en Marley, pero estos se suicidaron al descubrir el linaje de su padre, el Diano. Un punto que conecta a la infancia de Eren y Grisha es la hermana menor, Faye y Mikasa. Ambas hermanas menores están ligadas a lobos o perros. Eren Kruger y Grisha se conocen porque ellos salen del gueto olivario sin permiso, Esto termina provocando la desgracia que hace que Eren Kruger vea esa furia en los ojos de Grisha, esa furia que según él podría quemar el mundo entero. Esta visión de los ojos de Grisha es muy importante. Este capítulo está planteado de tal manera que vemos a Zeke y Eren observando a Grisha en otro plano. Eren ya había experimentado algo similar cuando Armin intentaba despertarlo para que levante la roca de Tross después de haberse noqueado al ver a Mikasa. Armin entraba en la visión de Eren que se encontraba justo en esta casa. Así como Zeke y Eren observaban a Grisha, quien aparentemente era consciente en todo momento de sus dos hijos fallecidos de la misma manera, perdiendo la cabeza. Mientras que Eren tomaba la convicción de unirse a la legión de reconocimiento y salir al mundo exterior, cuando Armin le preguntaba el por qué hacerlo si lo que esperaba fuera era horrible. Así como se estrelló el dirigible de sus padres y así como en otro universo, se estrelló su dirigible asesinándole. Eren con los mismos ojos para incendiar el mundo le respondía que porque nació en este mundo. A diferencia de Eren, que agarraba convicción para salir al mundo, Zeke quería no nacer. En este episodio hay varios elementos que se conectan, como que todos los personajes que vemos acá están prácticamente muertos a excepción de Mikasa al final y Armin. También, los objetos son importantes, las puertas, la capilla de los reis y el sótano están construidos de la misma manera, al igual que el concepto de la llave. Para Grisha, la llave dirigía al sótano, aunque también de una manera más metafórica, con Zeke teniendo sangre real, permitiéndole controlar el poder de los titanes. De la misma manera, la información de los libros que hablaba acerca de los titanes conecta varias veces la vida de Eren con la de Grisha. Cuando joven, Grisha recibía información y libros, así como él, por parte de Eren Kruger, la cual contenía información acerca de los primeros años de Ymir, cómo construía caminos, cultivaba la tierra y era una fuerza constructora para la humanidad. Al conocer a Deina, ella trajo consigo información que solo tenía la sangre real, entre la que se encontraba la coordenada, o sea, el poder del fundador de Ymir, capaz de darle órdenes a los titanes, información de la gran guerra de los titanes que solo tenían los Tibur, y finalmente, la constitución de la cual estaban hechas los muros. Eren Kruger les dio la información de la advertencia del rey Fritz, la que supuestamente decía que liberaría a los colosales si intervenían en su paz. Las gafas son otro elemento fundamental tanto en la paternidad como con Zeke, ya que después de heredar un poder titánico, Zeke y Grisha portan estas gafas, Zeke las de Xavier y Grisha después de heredar al titán de ataque. Cuando Zeke habla de la paternidad de otros o ve la paternidad de otros como la de Eren o la de este niño orleano, lo representa con una pelota de fútbol, pero cuando habla de Xavier y cuando trata de salvar a Eren lo representa con una pelota de béisbol, como representando la salvación a través de esa pelota. Y ahora pasaremos a un momento que tiene tres paralelos. El enfrentamiento de Frieda contra Grisha en la cueva de los reyes con los pilares está hecho y dibujado de la misma manera que el enfrentamiento de Eren contra la titán femenina en el bosque de los árboles gigantes, y el titán de Frieda y el titán de Annie tienen la misma constitución. El ambiente también es importante, como ya te dije, estos árboles asemejan a la cristalización, pero también Annie se encuentra cristalizada y congelada como los colosales y como estaba Lara Tibur, la portadora del martillo de guerra que tuvo que ser destruida por medio del titán mandíbula de Porco Galeard para que Eren adquiera ese poder del titán martillo de guerra. El enfrentamiento de Grisha contra Frieda tiene como resultado que él le muerde la nuca, le arranca la cabeza y ésta cae y él adquiere el poder del titán fundador. El enfrentamiento de Annie contra Eren en el bosque de los árboles gigantes tiene como resultado un presagio. Annie le huele a la cabeza de una patada junto con un árbol gigante. Este árbol en donde estaría la cabeza de Eren una vez finalizada la obra, un árbol que es igualito a éste. También que es donde cae la fundadora Ymir. En mi video pasado del domingo mencioné el juego de palabras dice llama con el título del primer capítulo con la historia de Ymir Fritz. Eren se terminaba encontrando al titán colosal de 60 metros, pero Ymir al momento de huir del rey Fritz se terminaba encontrando el árbol que contenía el poder de los titanes. De ahí comenzamos a ver el aire más metafórico que tiene todo lo que te voy a decir a continuación, ya que la llegada de Marley con Reiner y todo lo que va a ocurrir ahora mismo es un paralelo también con la llegada del titán colosal. De hecho, la primera hoja de Shingeki, es decir, lo primerito que se publicó, fue esta hoja donde Eren pequeño veía con horror al titán colosal. Y esta es la hoja en donde Reiner llegaba, la postura y toda la composición es la misma. Por lo tanto, el día de la muerte de Eren es en sí una propia referencia a la llegada del titán colosal. Pero no termina ahí. Para el momento de la obra de teatro de Willy Tibur, el supuesto martillo de guerra y heredero de las memorias de la familia Tibur, este había enseñado el momento en el que derrotaban al rey Fritz, Eros de Marley y uno de sus ancestros. Sin embargo, la verdad era que el rey Fritz se había dejado derrotar para pasarles el manto de ser los salvadores del mundo, dándoles un estatus que, como dijo Willy Tibur, jamás se merecieron. Entonces, ahora estamos viendo lo que realmente ocurriría con una figura como Elos de Marley, que supuestamente había guardado y manipulado información para poder derrotar al rey Fritz. Pero Grisha, en este capítulo, revela que es el titán de ataque quien realmente ha manipulado información, ocultando su verdadera habilidad de conocer acontecimientos futuros a través de las memorias de su heredero. En este caso, Grisha ve las memorias de Eren y conoce elementos que no debería conocer como el voto de renuncia a la batalla y finalmente conectándose con Eren Kruger, el búho, dejando a Grisha en el mismo papel cuando se negaba a heredar el poder del titán de ataque y ahora cuando se negaba a atacar a Frieda, cumpliendo su promesa que hizo cuando lideró el movimiento de restauración. Eren y Eren Kruger le dan el mismo discurso a Grisha acerca de que debe continuar hacia adelante, siendo ese el voto del titán de ataque de regresar a Eldia a su máximo esplendor, manipulando realmente la información como lo hubiese hecho una figura como Elos de Marley. De hecho, Eren Kruger, utilizando el traje Marley llano, representa perfectamente a esta figura. La conclusión es una similar a la del eterno retorno de Nietzsche, que decía que no hay peor pesadilla que aquello en lo que el futuro, el pasado y el presente son lo mismo, es decir, que ninguno existe realmente y simplemente nos encontramos repitiendo la misma pesadilla o el mismo sueño, ya que como pudiste ver, Isayama le ha dado una simetría a todos los acontecimientos. Esta es una forma muy interesante de narrar las cosas, que un exponente de este tipo de narrativa en la que todo tiene una simetría así es Watchmen, que hasta tiene un capítulo titulado de esa forma, Horrorosa simetría, en la que el contenido del principio y el contenido del final se encuentran justo en el centro. No te digo que Shingeki sea así, pero está planteado de tal manera que tiene una simetría en todo lo que ocurre. Y así llegamos a la conclusión de este video, donde te expliqué las líneas de tiempo y de la misma manera todos los pequeños secretos acerca de los spoilers ocultos en las cosas y en los pequeños detalles del manga. La línea de acontecimientos de 2000 años desde que Ymir caía al árbol finalizaba con la muerte de Eren y retirar el poder de los titanes. De la misma forma se creaba una nueva línea del tiempo, una nueva línea del tiempo en el que Ymir intercambiaba su supuesta muerte e ir a la dimensión de los caminos, dividiéndose en los nueve poderes por su esposo y el rey Kalfritz. De esta forma se crea la línea de acontecimientos en la que los personajes van a la escuela y viven en la era actual, este universo alterno que dibujó Isa Llama al final de las páginas. En las hojas extra se puede ver como Mikasa gótica, Armin Otaku, Eren y Marco están viendo el final de Attack on Titan en una película y se menciona que alguna vez el poder de los titanes fue real, pero que dejó de existir en algún punto. Y justo cuando dicen eso, pasa Ymir con sus tres hijas. En este universo, Eren era el único que podía percibir a la Ymir niña, y al final del manga, Mikasa es la que percibe a la Ymir adulta, madre de tres hijas, María, Rose y Sheena. De esta manera tenemos las dos líneas de tiempo válidas, una que dura dos mil años desde que Ymir cae hasta que aparece el poder de los titanes y Eren lo retira después de estos dos mil años, y una en la que Ymir Fritz, después de trece años de servirle al rey, veía su muerte. Y acá terminaba la historia del Imperio Eldiano. Esas son las líneas de tiempo de Attack on Titan. Y así es como el pasado y el futuro se han influenciado. Y pues finalmente llegamos al final de este video, pues ya me cambié hasta de ropa. La verdad es que ha sido un análisis cubriendo únicamente el contenido en anime de este episodio y relacionándolo con los spoilers importantes del manga. Hay otros datos, pero prefiero darlos ya en el siguiente episodio. Como por ejemplo sería la forma de Ymir, muy similar al titán de Rot-Race, sin cara y con el torso abierto. También hay ciertas similitudes con lo que sería David y Goliat, pero ya leemos hablando la próxima semana de eso, que es el real paralelo entre Eren e Ymir. Este nos enseña un poco al titán de ataque, las memorias, la paternidad, los hermanos, el futuro, el pasado, las líneas de tiempo, cuáles son reales y cuáles no, las memorias y las posibilidades. Son un montón de cosas. La verdad es que ha sido un episodio bastante bien llevado. Y pues bueno, espero que te haya gustado. Y me dejes en estrellas. ¿Cuántas estrellas le pones? Si llegas hasta el final del video, ponme en estrellas cuánto es para ti, siendo el límite 5. Para mí, este episodio se llevaría un 4.5. Ah, por cierto, un saludo para mi polóloga Daniela, que le encanta la ova de los girls. Y siempre me ha dado como simbolismos muy interesantes acerca de la granada y la mariposa, que de hecho hay un video que tiene muy poquitas vistas, así que si quieren complementar la información, pues pueden ir a ese video. Así que, dejado esto, nos vemos la próxima semana. Ahora sí, chao.